A las mujeres bonitas hay que amarrarlas con sol A las mujeres bonitas hay que amarrarlas con sol Si una sí se te escapa agarrarlas otra hora Y si una sí se te escapa agarrarlas otra hora Y si te golpe la sol agarrarlas con cadena Y si se rompe la sol agarrarlas otra vez Y si una sí se te escapa agarrarlas otra hora Y si una sí se te escapa agarrarlas otra hora Y yo aquí a cantar para que todo se desvuelven Aquí yo aquí a cantar para que todo se desvuelven Si vos gustas como canto ven otro a lo que ven Si vos gustas como canto ven otro a lo que ven ¡Lumbe! ¡Así! ¡Y líneos! ¡Y vámonos! ¡Gracias! ¡Y vámonos! ¡Así! ¡Así! ¡A la mujer es bonita hay que amarrarlas la soga! ¡A la mujer es bonita hay que amarrarlas con sol Y si una sí se te escapa agarrarlas otra hora Y si una sí se te escapa agarrarlas otra hora Y si se rompe la soga agarrarlas con cadenas Y si se rompe la soga agarrarlas con cadenas Y si una sí se te escapa agarrarlas otra hora Y si una sí se te escapa agarrarlas otra hora Y si una sí se te escapa agarrarlas otra hora ¡Sí! Así ¡Segarón!